Se ofrece la oportunidad de hacer sus consultas para recibir el Consejo Médico Oportuno. Es un al lado de entrar en comunicación con las personas que nos ven a través de Facebook Live y esperamos entonces que participe en este programa a través de sus mensajes, de chat. Escríbanos y a ver Tatiana, si ya tenemos alguna reacción de nuestra vida. Pues a través de WhatsApp ya tenemos una consulta en la que nos enviaron una fotografía temprano. Dicen buenos días, a mi esposo le diagnosticaron amnistialitis bacteriana. Al día siguiente de la consulta le salieron bronchitas rojas en las palmas de las manos y en la planta de los pies. ¿Sería de la misma infección? Adjunto a una foto y como usted ya puede observar la foto, se observa una mano y tiene nacido de la foto. Bueno, las infecciones ya como esta señora nos dice, su esposo fue a la consulta y se le diagnosticó una amnistialitis bacteriana. Generalmente esa bacteria que causa la amnistialitis también suele infectar la piel y puede ser que sea también un agregado a la infección que tengan las amígdalas. También habría que verificar si estas surgieron o si no aumentan o no molestan y solamente están en esa parte del cuerpo, que no sea una reacción a los medicamentos que le fueron indicados. Así que yo recomiendo que estén pendientes de ver si estas pequeñas lesiones que se ven como apoyitas con un poquito de enrojecimiento a nivel de las manos y me imagino que también de los pies no continúan o ceden con el medicamento que está tomando o si hay alguna reacción en otras partes del cuerpo. O sea, la bacteria que es un estreptococo le puede causar tanto la infección de las amígdalas como la infección en la piel. Lo invitamos a que siga el tratamiento que le fue indicado con también la precaución de que no sea este medicamento que le vaya a estar causando la reacción alérgica. Así que manténgase observando y esperamos pues que mejore. Recordamos que usted puede acompañarnos a través de nuestro Facebook Live en la página El Médico y su Salud y también poner sus consultas por ahí o enviar sus saludos igual en WhatsApp al 95202080. Tenemos más consultas a través de la plataforma de WhatsApp. Buenos días, quería preguntarle a la doctora dónde me puedo hacer una prueba de ADN y si es verdad que en la UNALAS hace. Muchas gracias. Si, la prueba de ADN en el país pues son muy difíciles. La Universidad de México Tenemos otra consulta a través de nuestro Facebook Xiomara nos pregunta Hola, doctora quiero hacerle una consulta Mi marido tiene tres días de estar con malestar en el cuerpo Cuando él come siente el paladar amargo y todo lo que come lo vomita Bueno, si ya él tiene tres días de estar con esta sintomatología De que todo lo que come lo vomita Eso hay que prestarle mucha atención Porque ya tres días de estar vomitando Ya lo puede tener a un nivel deshidratado Usted tiene que fijarse como tiene su lengua Si está húmeda Hay que ver si como usted nos pregunta Vomita todo Él ya necesita que sea evaluado por un médico Incluso visto en una emergencia Si él mantiene todavía su boca húmeda Hay que estarle dando líquidos y llevarlo a un médico Porque hay que determinar cuál es la causa de esto Y si el vómito viene acompañado de otras Diarrea, fiebre, dolores de cabeza Así que ya no se queden en la casa Traten de buscar una atención en una emergencia En una clínica O un médico cercano que los pueda Nos escriben a través de mensaje de texto Doctor, ¿puedo tomar calcio y tomar de una leche que se llama Ensure? Tengo 24 años, estoy soltera ¿Y cómo puedo engordar las piernas? Bueno, el calcio sí lo debe tomar Hay requerimientos de calcio que se deben cumplir Y que se pueden cumplir con unos tres vasitos de leche O usted se lo puede tomar Lo que no debe hacerlo es tomarlo en cantidades enormes ¿Verdad? Regular, si usted quiere tomar calcio Debe tomarse una tableta o en cápsula Como venga Para que usted tenga el requerimiento Más agregar a su dieta Algún tipo de alimentos que contengan calcio Los más ricos en calcio son los productos lácteos Ahora, si usted me dice ¿Qué puede hacer para aumentar la masa de sus piernas? Pues tiene que hacer ejercicio En los cuales sean estos los músculos que más se muevan Puede hacer músculos contra resistencia Iniciando con los Tratar de mover algo pesado O con las piernas Empiece con poco peso O pues sí Tiene la facilidad de ir a un gimnasio O preguntarle a algún educador físico Porque si no puede usar Ahora hay unas bandas elásticas Como moverlo Como moverlo tratando de vencer la resistencia Que estas bandas nos hacen Debe tener el cuidado de mover Todo lo que es el miembro inferior O sea, hacer ejercicios que le permitan Levantar el muslo Que es lo que va desde la cadera hasta la rodilla Levante el muslo Salte Hágalo para Trate de que tenga movimiento hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados E incluso hacia el lado contrario Porque lo que necesita es aumentar La masa muscular Para que se vea Tampoco es que Va a Hacer El beneficio solo para las piernas Sino que cuando hacemos ejercicio El beneficio es para todo el cuerpo Tenemos otra consulta A través de Whatsapp Saludamos a Lourdes desde Santa Bárbara Quien también nos felicita Hoy el Día del Trabajo Y bendiciones Se les aprecia mucho También nos consulta ¿Qué tal es para mí el ejercicio? Estoy en tratamiento de la rodilla derecha Y tengo desgaste Bueno Usted sí ya debe tener un poquito más cuidado Y consultar con el especialista que lo ve Pero es importante que Mantenga siempre esta rodilla en movimiento No con el esfuerzo que le hablábamos a la persona anterior Sino que usted sentada Puede mover su rodilla Estirarla Flexionarla En una forma suave Puede hacer cinco veces Descansar Volver a hacerlo De tal manera que pueda ir Teniendo una rutina de movimiento Usted no puede tener caminatas muy largas Entonces eso va a depender Como yo no le he podido ver La evaluación que a usted se le ha hecho Ni cuál es el nivel de su lesión Yo le recomendaría pues Que hable con su médico Y le pregunte ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer? Yo solo le estoy indicando A aquellos Si es mucho el dolor que le provoca Si tiene molestias Trate de hacerlo sentada Moviendo su Levantando la rodilla O sea La pierna Y también moviendo el pie Para que todos estos músculos De su pierna Empiecen a moverse Y haciendo caminatas Cortas Que le permitan Tener Mantener el grado de movilidad Que esa articulación Necesita Pero yo le invito A que platique esto Con su médico Que ya La ha visto Y le ha hecho ese diagnóstico Para ver Cuál es el nivel De movimiento Que usted debe tener Con esa rodilla Y no causar ninguna lesión Ha llegado el momento Que usted haga su consulta A través de llamada telefónica Le recuerdo los números Que tenemos aquí en la cabina Puede llamar al 22-32-10-09 Y también al 22-32-48-10 Le recordamos Por favor Bajarle un poquito El volumen a su radio Para tener una mejor comunicación Nos vamos con nuestra Primera llamada En la línea 4 Buen día Aló, buenos días Buen día ¿Cómo se llama? Sí, estoy llamando al doctor Para hacerle una consulta Sí, ella la escucha Y dice que Yo estoy padeciendo De una situación Hace como 5 años Que al dormir Por las noches Como que se me Tranca la respiración Y tengo que Sobresaltar Para poder agarrar oxígeno Entonces Quisiera saber Que Que me puedo orientar Ella ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 36 años ¿Y cómo anda De peso? Eh, mire que Yo En realidad Estoy Mido como 158 Y estoy pesando Ahorita como 134 libras Creo Ah, bueno Sí Eh Bueno No es que está Con un sobrepeso Marcado Sí Mire Lo que usted debe hacer Eh Es tratar de vigilar Eh La posición que tiene Al dormir Sí Sí Eh Tratar de dormir Con unas dos almohadas No quedarse Completamente plano Sí Sí Porque Y también Necesita ser evaluado Para poder Determinar Que le está causando Eso Por ejemplo El reflujo Eh Gástrico Le puede llevar A eso O sea Que si usted Mantiene La postura Plana Parte de lo que Tiene en su estómago Se retorna Al esófago Y le causa Esa sensación De que usted habla Que le da Que se despierte Y que siente Que necesita oxígeno Entonces yo le recomiendo Que Eh Usted duerma Con Varias almohadas Que evite comer Antes de acostarse O sea Usted debe tener Su cena Un momento Más temprano Y no Cena Y irse a acostar Porque eso le va a causar Mayor problema Y si esto continúa Usted debe Eh Visitar un médico Un gastroenterólogo Un médico general Para que determinemos Si realmente Es el reflujo Lo que le está causando Esto Y poder evitar Que eso le vaya a causar Mayor daño Porque lo que sucede Es que En nuestro estómago El contenido Es ácido Y si se viene Hacia la parte de arriba Va a llegar un momento En que lo va a poner Hasta un poquito Ronco Con malestar Le va a causar Tos Y hay que ver Si usted no tiene Ya acidez O molestias Sí, bien Gracias Bueno Esperamos pues Que mejore Y que tome Las medidas Adecuadas Bien, gracias Que tenga buen día Tenemos otra llamada En la línea 1 Aló, buenos días Buen día Le hablo de la PAN ¿De dónde? ¿Cuál es su nombre? Primeramente Desearle felicidades Y el trabajo A usted Y a la A la doctora Y al doctor Ah bueno Muchas gracias por eso Sí, es que yo Le llamo por una consulta Dígame Yo en mi columna En mi columna Tuve problemas Hace como 3 años ¿Qué problema Tuve en su columna? Yo me hice Un examen En mi columna Y me apareció Que se me había desviado Ajá Y me prohibieron Ciertas cosas De mi trabajo En lo que yo trabajo Ajá Y en eso Fíjese que Últimamente Me ha estado Lleguiendo así Todo lo que es La parte de la columna Así de la De la cadera Que hay de encima Ajá, ajá Pero se me ha Ahorita Hace como 2-3 meses Se me ha Se me ha Me ha dolido bastante Y como que Se me rebaja El dolor A las rodillas Y cuando yo camino O hago ejercicio De unos 10-20 minutos Se me recarga A lo atrás De la posa Que le decimos De la pierna Ajá, de la pierna Sí, pero una recarga tremenda Y así el músculo Del hueso del frente Es como que se me revienta Bueno Ya usted Nos ha dado Bastante información Usted nos dice Que tuvo un problema En su columna Y la columna Vertebral Son como Pequeños cubitos Que se van Que van Desde la parte Del cuello Hasta la parte Baja De la cadera Estas Como cubos Deben mantener Cierta postura Si uno de ellos Se desplaza Presiona Los nervios Y es lo que empieza A causar dolor Por eso a usted Le explicaron Que era como Que se había Desviado Si usted No ha mantenido Digamos Las medidas Como una postura Adecuada Manejar Un peso Adecuado Ciertos tipos De actividades Como Ejercicios Que le ayudan A la columna A mantenerse Mejor Eso Ha provocado Que ahora Tenga Más dolor Usted Debe Tratar De visitar Por ejemplo Un sistema De rehabilitación O Digamos Ir a Buscar Consulta En el hospital San Felipe En Teletón O donde Usted Viva Para que Le indiquen Una serie De ejercicios Y haga que Su dolor Disminuya Pero me imagino Que por lo que me cuenta Las lesiones Han ido En aumento Así que Debe tomar Las medidas De hacer Tratar De controlar Su peso Dormir En una cama Adecuada O sea Que no sea Muy blandita Y Hacer Los ejercicios Que le indicarán En los Médicos Especialistas En rehabilitación Pero usted Necesita cuidarse Esa columna Porque si no Cada vez Va a tener Mayores problemas Bueno Muchas gracias A la orden Vamos a pasar Con otra llamada En la línea 2 Buen día Muy buen día Ok Vamos a la 3 Hola Buen día A ver Buen día Buenos días Hola ¿Qué tal? ¿De dónde nos llama? De acá De Roatán De Roatán ¿Cuál es su nombre? Daniel Daniel ¿Cuál es su consulta? Daniel Díganos Mire Yo quiero Hacer una consulta A la doctora Dígame 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 Mire Yo Bueno Yo tengo 27 años Ajá Yo trabajo Lo que es taxi ¿En qué trabaja? En ruble de transporte Ajá En taxi Y si es que yo A eso de las 3 de la tarde Todos los días Ahora Cuando yo hago Una carrera muy larga Me bajo un sueño Y siento que ya me duermo Ajá A tal ¿Cómo le puedo decir? Bueno A tal grado Que tengo que pararme Y recostarme Porque si no me duele la cabeza Si no me Si no me recuesto Y Pero esto Si es que lo he estado viendo Desde esto Un poquito tiempo Ajá Atrás Y no sé por qué Porque antes no era así ¿Y qué edad tiene? ¿Y qué edad tiene? 27 años 27 Mire ¿La voy a apoyar por la radio? Sí Eh Bueno Todos los trabajos Traen en sí Un Algún tipo de Malestar O algo que nos puede causar Como usted Permanece tanto tiempo sentado Y por la zona Donde usted trabaja Hace Tanto calor Usted lo ha asociado A esa hora Cuando usted Siente ya su cuerpo Algún nivel de cansancio Nosotros lo que le recomendamos Es que Si usted Entre carrera Que hace En su taxi Puede salir De este taxi Moverse un poco Ver Si realmente O tratar de Movilizarse Mover Su Su cuerpo Su tronco Agacharse Estirarse Moverse Para un lado Para otro Porque la postura Y la hora Y el cansancio A las 3 de la tarde Lo está llevando A eso Usted debe Después de almuerzo Si se lo permite Su trabajo Descansar un poco Eh Tomar Algún líquido Una fruta Un jugo Eh Si su carro Lo permite Mejorar la temperatura Que tiene Para evitar Porque a mí Lo que me preocupa Es el tipo De trabajo Que usted hace Imagínese Que usted vaya Con un pasajero Y se duerme Puede provocar Un accidente Entonces Usted debe Tratar De Entre una carrera Y otra Tratar De movilizarse Porque usted es un hombre Todavía en una edad Joven Así que lo invitamos A que Tome Fases de descanso Que tome Suficiente líquido O sea Ande con su botellita De agua Tome agua O tome un refresco Eh Para que este Le dé energía Y ese cansancio Que siente Pues Trate De evitarlo Sobre todo Por lo delicado De su trabajo Donde usted necesita Mantenerse Alerta Para Conducir Adecuadamente Así que Si usted ve Que esas carreras Que es muy larga Platique con El pasajero Que lleva Tome agua Ábralo O pone Su aire acondicionado Si su vehículo Tiene O abre Las ventanas Para que le entre aire Y lo mantenga En una condición Alerta Si esto continúa Si usted debe ir A que lo valoren Que le tomen Presión arterial Que vean Si todo en su cuerpo Está bien Así que espero Que nos atienda Y que todo En su trabajo Vaya bien En esa parte Tan linda De nuestro país Tenemos otra comunicación En la línea 4 Hola Buen día Hola Hola Buenos días Buenos días ¿Quién nos llama? Enrique Orellana De San Pedro Sula Dígame Enrique Mire Yo tengo 56 años Quería preguntarle algo A mí me diagnosticaron Con atritis reumotoride Ajá Mi rodilla izquierda La tengo muy muy Inflamada Y me la O sea Me inflama Y me duele No sé si hay algún tipo De ejercicio Que pueda hacer Antes o después De la inflamación ¿Qué me recomendaría a usted? Mire Como yo les explicaba Cuando hablábamos De este tema Las articulaciones Son Como bisagras Y cuando una bisagra No se mueve Estas articulaciones Empiezan a fallar Y nos provocan Mucho dolor Las articulaciones Están cubiertas Por un tejido Que se llama cartílago Y este es un tejido Liso Para permitir Que el movimiento Pues no tenga Ningún tipo De problema Pero cuando ya empieza A dar problema Este cartílago Nos empieza A fallar Y empieza Como a dañarse A veces Pueden haber cristales Que el movimiento Hace que se vaya dañando Y eso provoca Mucho dolor Los movimientos Usted Su rodilla Tiene que moverla Yo sé que le duele Que le va a provocar Algún malestar Usted trate De ponerse Unas compresas Calientes Tomarse los medicamentos Que le han indicado Y tratar Sobre todo Cuando esté sentado No mantenerla En una postura Fija Durante mucho tiempo Sino que moverla Levantarla Bajarla En forma de espacio Pero trate De mantenerla En movimiento Como le dije A la persona Que nos llamó Trate de hacer Unas caminatas Cortas Pero que esta Articulación No quede Fija Mientras se mantenga Y tenga Algún grado De movilidad O sea Que lo invitamos A que se tome Sus medicamentos A que mantenga Un peso adecuado Que luche Yo sé que es difícil Por ejemplo A mí me cuesta Mucho Mantener En un nivel Adecuado De peso Pero hay que Cerrar un poquito La boca Y mantener Y mantener El peso Porque la articulación Que más sufre Con nuestros movimientos Es la rodilla Y ya Usted Y yo Y muchas personas Que tenemos lesiones En la rodilla Sabemos lo difícil Así que lo invito A que se cuide Y que continúe Sus controles Médicos Y sus cuidados Hemos llegado Al fin De nuestras Comunicaciones Pero queremos Agradecer a usted Que estuvo pendiente De nuestro Facebook Live También que participó A través de las llamadas Los que felicitaron Hoy por el día Del trabajador En Whatsapp Y también Bueno En nuestro Facebook Live Tenemos a Fernando Martínez Un saludo Marco Rodríguez Zahid Reyes Muñoz Kaylin Elizabeth Zelaya Quien dice Saludos en el día Internacional del trabajo También Mario García Que nos envió saludos Un saludo Los extendemos Nuevamente Les invitamos A que Ustedes participen Mañana Nos hagan sus consultas Cualquier duda Que tengan Acerca de su estado De salud Que aquí les vamos A leer sus consultas Y las vamos a atender Bueno Ha sido un placer Agradezco al doctor Mario Rivera La invitación Que me han hecho A este programa Y espero que todos Estemos muy bien En este día Y los días que vienen También Muchas gracias Por habernos escuchado Y listo Radio América Presentó El médico Y su salud Un servicio público Para orientarle En su problema De salud Emergencias médicas En el hogar Y su comportamiento Ante ellas Productos tóxicos Y los avances De la medicina Contemporaria Escríbanos al apartado Postal Número 259 O llámenos Hemos presentado El médico Y su salud Hemos presentado